La manifestación la convoca el sindicato de inquilinos de Málaga con el lema Málaga para vivir, no para sobrevivir, para reivindicar el acceso a la vivienda frente a los pisos turísticos y contra la expulsión de los vecinos. Según la organización participaron 25.000 personas, cifra que rebaja la Policía Nacional a 5.500. La protesta defiende que Málaga vuelva a ser una ciudad digna de ser habitada, que sus viviendas sean para vivir, no para especular, y han considerado que con esta manifestación han conseguido poner el problema estructural de la vivienda y las desigualdades que genera el monocultivo turístico en el centro del debate público, aunque aseguran que no quieren quedarse solo ahí. En un manifiesto leído en la marcha suman a la emergencia habitacional el cierre de los comercios locales, la explotación que sufren los trabajadores turísticos, el abuso sistémico a inquilinos con precios y contratos imposibles, incluso la rabia de ver cómo arrebatan la ciudad a la vecindad malagueña. Consideran que la ciudad debe ser el proyecto colectivo de su vecindad. Califican el modelo de ciudad impulsado por el PP como una estafa antidemocrática. En la manifestación, además de los colectivos civiles, han participado Podemos con su secretaria general a la cabeza, Ione Belarra, el Partido Socialista e Izquierda Unida con el diputado y coordinador general de Andalucía, Toni Valero, entre otros. Esa es la expresión de un hartazgo de la ciudadanía con un modelo del Partido Popular que les expulsa de las ciudades, un modelo del Partido Popular al servicio de los fondos de inversión, al servicio del sector inmobiliario, al servicio del turismo masivo. Y la sociedad andaluza ante eso está diciendo basta ante la ley de la selva que les expulsa de las ciudades. Porque las ciudades se están entregando a los fondos buitres, al turismo masivo y a las inmobiliarias provocando una subida del precio de la vivienda, tanto en alquiler como en compra, que está provocando que las jóvenes generaciones se tengan que marchar de la ciudad, que las familias trabajadoras tengan que abandonar sus barrios. Durante la manifestación se vivieron momentos de tensión. Un grupo de ultraderechistas intentaron increpar a los manifestantes. Según la Policía Nacional, cinco individuos que fueron invitados a irse tras proliferar varios gritos. El juzgado de violencia sobre la mujer de Fuenjirola ha acordado este lunes el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido por matar a su mujer de 76 años este pasado viernes en dicha localidad. Está investigado por un delito de asesinato con la agravante de Parentesco. En el juzgado no consta ninguna denuncia de la víctima. Los hechos sucedieron sobre las 11 y cuarto de la noche de este pasado viernes. El servicio de emergencias recibió una llamada para la asistencia en un domicilio a una mujer de avanzada edad. Se movilizó al Cuerpo Nacional de Policía y a los servicios sanitarios, que no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima. Según los primeros datos, la mujer habría muerto por estrangulamiento o asfixia, presuntamente a manos de su pareja. Un hombre de 75 años que luego intentó acabar con su propia vida ingiriendo pastillas, dejando incluso una carta escrita que le implica como autor. Confeso. No hay novedades. Es verdad que el marido está fuera de peligro. La policía está haciendo su trabajo como corresponde a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y se le ha tomado declaración. Es cierto, bueno, pues que había una confesión y eso allana de alguna manera el terreno, pero hasta que no se lleven a cabo todas las pesquisas y la investigación que les corresponde, no tenemos todavía nada confirmado. El matrimonio era de Córdoba y residía en dicho municipio malagueño. Numerosas personas se concentraron este pasado domingo en el minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento de Fuengirola para mostrar su rechazo a la violencia de género. Mostrar nuestro más firme rechazo a sucesos de este tipo y nuestra unión en torno a la lucha contra la violencia de género. Desde hace muchos años, desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Igualdad, se llevan a cabo acciones de concienciación de trabajo para evitar que ocurran este tipo de situaciones. El Ministerio del Interior ha destinado un refuerzo de 252 agentes de la Policía Nacional en Málaga dentro de la operación de verano 2024. La provincia, como digo, cuenta de 252 agentes de refuerzo de los 783 que serán desplegados por la Policía Nacional en nuestra comunidad autónoma. Es decir, uno de cada tres agentes que viene a reforzar el verano en Andalucía viene a Málaga. La mayoría de estos agentes de refuerzo procede de la promoción que acaba de concluir el proceso de formación en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, a los que se suman también especialistas de unidades como Caballería, Guías Canino o Subsuelo, entre otras. De esta forma se potencian las labores de prevención delictiva y se aceleran las investigaciones en las unidades de policía judicial, además de facilitar los trámites en las oficinas de denuncia, acortando tiempos de espera e incrementando los niveles de atención ciudadana. La operación verano 2024 tiene entre sus objetivos prioritarios la prevención frente a determinados ilícitos penales contra la propiedad, como son los robos en vivienda. También la policía extremará la prevención frente a las estafas online, uno de los hechos que motivan la interposición de más denuncias durante estos meses como consecuencia del incremento en estas fechas del uso de Internet para reservar alojamientos y paquetes de viajes. Viene a aportar seguridad al sector turístico, a visitantes y a ciudadanos nacionales. La operación verano tiene, por tanto, un aspecto fundamental que da seguridad a una de las principales actividades económicas de la provincia de Málaga, a la principal actividad económica de la Costa del Sol, que es el turismo. El Plan Turismo Seguro, que cubre todo el territorio nacional y está en marcha desde el mes de junio, se centra en prevenir la comisión de hechos delictivos de los que pueden ser víctimas los ciudadanos nacionales y extranjeros en sus desplazamientos y estancias, así como promover a los turistas de la asistencia y asesoramiento en cuestiones relacionadas con la seguridad. En esta ocasión cobra gran importancia la lucha contra la cibercriminalidad y el mercado online, que facilita el incremento de las actividades intrusivas y fraudes informáticos. Para mejorar la información y asistencia al turista, se promueve el uso de la aplicación de seguridad Alercops, que cuenta con más de 2,3 millones de descargas desde su creación y que permite una interacción rápida y eficaz con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante situaciones de riesgo en todo el territorio nacional. El Club de Martíricos premia la fidelidad de sus socios manteniendo el precio de los abonos pese al ascenso de categoría. Así, los que renueven su carné para la temporada 24-25 lo harán desde los 140 euros el más barato, mientras que el más caro será de 420 euros. Si el abono es joven, los nacidos entre el 1 de junio del 99 y hasta el 31 de mayo de 2010, el precio oscila entre los 110 euros y los 135 euros. La renovación de abono se podrá hacer del 8 de julio al 4 de agosto de forma online y del 15 de julio al 4 de agosto en las taquillas del Estadio de la Rosaleda. A partir de esta fecha se procederá a la liberalización de asientos no renovados. Para la renovación automática, el abonado recibirá un SMS de aviso el lunes 1 y tendrá hasta el jueves 4 para darse de baja. El día 8 se procederá al cobro, mientras que los cambios de localidad se harán el 6 y 7 de agosto en las taquillas del Estadio de la Rosaleda y también online. Para los nuevos socios, el abono anual pasa a tener un precio entre los 175 euros y los 535 euros de carácter general, mientras que si se es joven oscila entre los 140 euros y los 420. Las nuevas altas se podrán gestionar del 8 de julio al 4 de agosto en las taquillas y online y en un segundo periodo desde el 8 de agosto. El objetivo del Club Blanque Azul es superar los 20.000 socios en un año en el que la media de asistencia a la Rosaleda ha estado en 22.000 espectadores. La bajada del paro y la mejor cifra de afiliados en Málaga se debe a la temporada estival y al sector servicios, que supone el 75% del empleo en la provincia, aunque todos los sectores, salvo la construcción, han creado empleo. El mes de junio deja un aumento de 7.646 afiliados a la Seguridad Social en la provincia, que sitúa un nuevo récord de empleo con una cifra de 729.382 trabajadores, 32.000 más que hace tan solo un año. Por quinto mes consecutivo, además, ha subido este parámetro. Además, en junio la provincia cuenta con 2.909 personas menos en la lista del paro, que desciende hasta los 119.875 desempleados, su cifra más baja en 16 años, a pesar del aumento de la población. A nivel autonómico, Andalucía lidera la bajada del paro en España con 8.746 desempleados menos y España crea casi 72.000 empleos a las puertas de los 21,4 millones de afiliados a la Seguridad Social. La crítica procede del secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, carga contra el sistema de financiación autonómica aprobado durante el gobierno de Zapatero, que se traduce en la pérdida de 1.500 millones de euros al año para Andalucía, lo que también afecta a Málaga. Desde 2009 hemos perdido, por una financiación injusta, la friolera de más de 23.000 millones de euros. Más de 23.000 millones de euros que en Andalucía, que en Málaga, nos permitirían hacer muchas cosas. Nosotros consideramos que esta es la realidad, la realidad de nuestra tierra, que le impide poder desarrollarse plenamente por culpa de esa infrafinanciación. Cuando decimos infrafinanciación es que no estamos financiados bien. El PP especifica que con 1.500 millones de euros se podrían construir más de 150 centros de salud y más de 200 colegios e institutos en la provincia. O contratar a 13.300 médicos, además de aumentar las prestaciones de la dependencia a 40.000 familias. Al respecto, el dirigente popular señala que con esta cantidad se podrían bioclimatizar todos los colegios e institutos o construir 11.500 nuevas viviendas. Pide a Pedro Sánchez que impulse la reforma del sistema de financiación sin depender de los grupos independentistas. Esta situación que está planteando el Partido Socialista perjudica claramente la salud de los malagueños y por eso reivindicamos que vuelva la cordura, que Pedro Sánchez tome nota de lo que han dicho las urnas, que Pedro Sánchez adquiera el compromiso de no depender de los independentistas que perjudicarán claramente al resto de españoles. En pleno arranque de la temporada estival, las administraciones de la provincia ya cuelgan sus décimos para el sorteo más esperado del año. Agustín Jiménez, de Loterías La Tribuna en calle Cisneros, ha sido uno de los primeros en recibir sus décimos. No en vano, es una de las administraciones más antiguas de la provincia, con 55 años de historia. Y claro está que para ellos, al igual que el resto de loteros, las ventas que genera el sorteo de Navidad son un colchón importante, tras años de comisiones congeladas y falta de venta en los años de la pandemia. Nada más que llegaron por la puerta los paquetes y hubo que empezar a abrir paquetes corriendo, porque la gente quería justo dame esa que está llegando ahora y hubo que empezar a sacar y sellar sobre la marcha. El número 5 continúa siendo el reintegro más repetido del primer premio, aunque por raro que parezca, nunca ha salido con la terminación 25. Mientras que la terminación menos afortunada en el tradicional sorteo navideño es el número 1, que en 200 años de historia solo ha salido 8 veces. El 5.228 es el número que por primera vez dejó el gordo en Málaga Capital hace ya 181 años. Luego el primer premio del sorteo extraordinario de Navidad ha tocado en otras nuevas ocasiones más. En cuanto a las terminaciones, el 13 y el 69 siguen siendo las más demandadas. La gente pregunta lo típico de siempre, el 13, el 69, fechas muy concretas, el año del nacimiento de un hijo, el año de un fallecimiento de un familiar querido, y siempre cosas que tienen un valor sentimental, porque la lotería al fin y al cabo tiene un valor sentimental para la gente. El precio de los décimos se mantiene en 20 euros y la principal novedad es que este año se han emitido 193 series de cada número, lo que supone ocho series más que en el sorteo de 2023. En Málaga se consignaron en 2023 más de 100.000 euros con cerca de 500 billetes de Navidad vendidos, una cifra récord que podría superarse este año. La portavoz del Grupo Municipal con Málaga, Toni Morillas, ha mostrado apoyo a las reivindicaciones de los vecinos de Guadalmar y ha criticado que el equipo de gobierno del PP está perpetrando nuevas agresiones medioambientales en el paraje de alto valor natural de Arraiganal, cuando lo que tendría que hacer es protegerlo y regenerarlo, ya que constituye la última franja del litoral sin urbanizar del litoral malagueño. Advierten de hasta cuatro agresiones ambientales claras, como son la tala injustificada de árboles autorizados en el proyecto de la Academia y otros que actuaban como pantalla acústica frente a los ruidos de la autovía. Están aplicando por la puerta de atrás y de tapadillo una modificación de la zonificación acústica del PGOU, según la cual esta zona, en lugar de ser protegida y calificada como un espacio natural de especial protección, pasa a calificarse por su uso residencial y recreativo. De nuevo, el Ayuntamiento de Málaga, el equipo de gobierno del Partido Popular, se dedica a preservar y a proteger los posibles intereses especulativos y los intereses de negocio de unos pocos, en detrimento de la necesidad de que esta zona sea protegida. Morillas también contabiliza el incumplimiento por parte del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía del compromiso para desarrollar el proyecto del Parque Marítimo Terrestre de Arraiganal. También el no tener en cuenta que, según el Gobierno, esta zona está considerada de regresión grave. Las playas, la franja litoral va a retroceder y puede llegar a retroceder hasta 45 metros en los próximos cinco años, fruto del cambio climático. Por tanto, hace falta que haya una actuación decidida por parte del equipo de gobierno y también por parte de la Junta de Andalucía para proteger y para preservar el valor ambiental de esta zona. Por su parte, el presidente de la Asociación Vecinal Almar de Guadalmar ha alertado de que actuará enfrente a futuras talas de árboles. Cuenta con la oposición vecinal muy amplia de todo Guadalmar y al mismo tiempo también cuenta con la oposición de la Asociación Vecinal que vamos a iniciar una campaña en contra de esta tala de árboles, sobre todo, porque aquí parece que se autorizan talas de árboles como si fuera poner un adoquín o no poner un adoquín. El próximo 17 de julio es la fecha prevista para la reunión entre el Gobierno Central, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y los ayuntamientos en principio de Málaga y Marreya para abordar el proyecto del futuro Tren Litoral. Según adelanta, Cadena SER tendrá lugar en Málaga, donde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha convocado la Mesa de Trabajo por la Movilidad de Málaga. Estará presidido por el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano. Además, el Ejecutivo Central ha ofrecido a la Junta copresidir dicha reunión. Por su parte, el organismo autonómico ya ha pedido al Gobierno que también estén presentes todos los municipios desde Nerja hasta Algeciras. La Mesa de Trabajo es para estudiar la viabilidad del proyecto en relación con los criterios sociales, económicos y medioambientales. Según apunta el Ministerio, el último proyecto remitido que fue presentado en el Consistorio de Málaga a principios de este año y que hablaba de no menos de ocho años en cuanto a tramitación y obras y un presupuesto de entre 2.500 y 2.700 millones de euros resulta insuficiente y abogan por la realización de esta Mesa de Trabajo para abordar esta iniciativa de movilidad. El tren de la Costa del Sol es una reivindicación histórica en la provincia de Málaga que en abril el ministro Óscar Puente descartó por considerar de que no se trataba de una opción viable. El PSOE destaca que los 103 ayuntamientos de la provincia y la Diputación van a recibir a finales del mes de julio 180 millones de euros adicionales de financiación. Se trata de la liquidación de la participación en los tributos del Estado correspondiente al ejercicio 2022. Al Ayuntamiento de Málaga le corresponden 65 millones y medio de esos 180 millones. Dani Pérez por ello pide al alcalde de la ciudad Francisco de la Torre que destine esa cantidad de financiación adicional que va a recibir a la construcción de viviendas de VPO. Sabiendo que tenemos un grave problema de vivienda que ha sido en este caso contestado el pasado sábado con más de 25.000 personas manifestándose en la ciudad de Málaga contra la política, contra el modelo de especulación que ha llevado a cabo el Partido Popular lo que le decimos a Paco de la Torre es que cambie el modelo que cambie el modelo de la ciudad de Málaga que no se puede sustentar este modelo ni se puede seguir ni un minuto más en una situación que está expulsando a los malagueños y a las malagueñas de la ciudad de Málaga y sin embargo este ayuntamiento es incapaz de tomar ninguna medida. Por su parte el portavoz del PSOE, la Diputación ha señalado que la institución provincial va a recibir por la liquidación de la participación en los tributos del Estado del ejercicio 2022 51 millones de euros. En el último pleno de la Diputación se aprobó una modificación presupuestaria de 53 millones y medio de euros de los que 40 millones procedían de la liquidación del ejercicio 2022 de la participación en los tributos del Estado. Ahora, según los socialistas, cuando el Ministerio de Hacienda ha informado de la cantidad definitiva que la Diputación va a percibir correspondiente a dicha liquidación se ha conocido que la cifra va a ascender a algo más de 51 millones de euros por lo que existe un saldo favorable de 11 millones de euros para la Diputación. Vemos de manera sistemática como en los últimos meses la Diputación de Málaga destina sus recursos a grandes eventos y patrocinios como el que recientemente hemos tenido en Puerto Banú, donde la Jet Set Marbellí ha tenido ocasión, gracias a ese patrocino, de más de millón de euros. Precisamente además, en colaboración con el yerno del señor Aznar, bueno, pues eso es ahí donde se dedican los recursos de la Diputación de Málaga, o precisamente en tapar las vergüenzas de la Junta de Andalucía destinando recursos para la construcción de un Palacio de la Justicia que debería de ser competencia de la Junta de Andalucía. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la ciudad de Málaga una de las mayores organizaciones criminales dedicadas a la explotación sexual de mujeres en pisos de citas. Han sido liberadas 11 mujeres y han sido detenidas 25 personas que formaban un entramado criminal que habría obtenido un beneficio anual superior al millón de euros. Ocho de ellos ya están en prisión. Durante la operación han realizado siete registros domiciliarios en los que se ha intervenido 145.300 euros en metálico y 1,2 kilogramos de cocaína, procediéndose a la clausura de cuatro pisos de citas. El entramado también se dedicaba a distribuir sustancias estupefacientes en los pisos que controlaba, obligando a las mujeres a consumirlas y a fomentar su uso entre los clientes con el objetivo de que los servicios duraran más tiempo y generar así mayores beneficios, lo que en algunos casos también derivaba en lesiones para las víctimas. Los explotadores obligaban a las mujeres a trabajar 24 horas al día, siete días a la semana, sin usar preservativo. Se estima que solo durante los meses que ha durado la investigación, más de 500 mujeres de origen latinoamericano habrían sido explotadas. Eran engañadas para viajar a España, en muchos casos con una falsa oferta de trabajo en un centro estético que la organización poseía en España. La investigación policial comenzó a partir de tres denuncias recibidas en el teléfono 910 5090. Una de las herramientas, junto al correo electrónico trata arroba policía punto es, con las que cuenta el plan de la Policía Nacional contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia anónima y confidencial de este tipo de delitos. Efectivos de la Policía Local de Málaga han desmantelado un criadero ilegal de gallos de pelea en el barrio de la Trinidad. En el marco de esta intervención se ha procedido al decomisado de 60 animales entre gallos y gallinas. De ellos, solo uno cuenta con identificación. El resto carece de chip, lo que dificulta la labor de investigación para encontrar al responsable de los animales. Todos han sido trasladados al Centro de Protección Animal Municipal para su valoración veterinaria. De estos animales, algunos presentaban claros síntomas de haber sido manipulados para peleas. Además, se ha encontrado numeroso material quirúrgico como tijeras, antibióticos, pinzas, cuchillas, desinfectantes, jeringuillas y anestésicos. Todo con signos de haber sido usado y sin presentar un estado de conservación óptimo para una posterior reutilización. Además del material quirúrgico, se han encontrado numerosos huevos, lo que pone de manifiesto que también había una importante actividad de cría de estas aves. El criadero estaba situado en la azotea comunitaria de un edificio, con las molestias que ello acarrea y la falta de seguridad. También habían improvisado jaulas en trasteros del edificio. Esta es la cuarta intervención de este tipo que se realiza en el último año. Con ella se pretende dar respuesta, por un lado, a las numerosas quejas vecinales por ruido e insalubridad, y por otro, combatir la actividad ilegal basada en el maltrato al gallo. La ley de bienestar animal contempla sanciones que van desde los 50.000 un euro hasta los 200.000 euros para el negocio de los gallos de pelea, ya que se considera una actividad cruel para el propio animal y un foco importante de apuestas ilegales. En Andalucía solo están permitidas las peleas autorizadas para la mejora de la raza y su exportación a países donde sí están autorizadas. La investigación continúa abierta. El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del acuerdo alcanzado entre la Consejería de Universidad, los rectores del Sistema Público Universitario y los sindicatos, comisiones obreras, CESIF y UGT, que contemplan la mejora salarial y laboral de en torno a 30.000 trabajadores entre docentes e investigadores y personal de gestión y administración, y que implica un montante de más de 100 millones de euros para los próximos cuatro años. El respaldo a las medidas de ambos colectivos pone fin al proceso negociador iniciado en febrero del año 2023 y da cumplimiento al compromiso del Gobierno andaluz de avanzar en el reconocimiento de los derechos de la plantilla universitaria. Los complementos autonómicos del PDI constituyen un tipo de retribución económica adicional al sueldo de esta plantilla universitaria que está vinculada a la actividad que realizan en el campo de la docencia, la I más D y la transferencia, así como en materia de gestión. La Consejería de Universidad ya tiene muy avanzado el proceso de tramitación del decreto regulador del nuevo modelo y confía en poder aprobarlo este mes. Y en septiembre se lanzará la convocatoria que tanto esperan miles de profesores e investigadores. Una convocatoria que a partir de ahora va a ser de carácter anual y con la que queremos retener el talento andaluz. Asimismo, el personal técnico de gestión y administración y servicios también contará con nuevos complementos salariales vinculados a un sistema de evaluación común y también, por cierto, que es nuevo. Otra demanda a la que entre todos hemos conseguido dar respuesta. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células espera alcanzar durante los tres meses de verano las 10.000 donaciones de sangre y así poder garantizar las necesidades de los centros sanitarios de toda Andalucía. Estas donaciones de sangre y plasma se podrán realizar en el punto fijo situado en el recinto del Hospital Civil, en poblaciones de mayor tamaño y en los 215 desplazamientos de las unidades móviles en su recorrido por toda la provincia. Esta campaña veraniega pretende concienciar a la población de que las necesidades de los componentes sanguíneos y derivados procedentes de las donaciones de sangre son continuas y están en constante aumento. Asimismo, es necesario asegurar este suministro a los centros sanitarios. Para ello, será necesario una afluencia regular y diaria de donantes de sangre en Málaga durante la época estival. Se sigue necesitando reservas sanguíneas para todo tipo de peticiones procedentes de los hospitales, ya que más del 75% de las donaciones de sangre se destinan al tratamiento de enfermedades que siguen diagnosticándose y tratándose en verano. En concreto, un 30% de las reservas se utilizan para el tratamiento de cáncer o enfermedades hematológicas, un 20% al abordaje de anemias, casi otro 20% a intervenciones quirúrgicas, quemaduras o trasplantes de órganos y tejidos, más de un 10% a la asistencia de enfermedades cardíacas, gástricas o renales, alrededor de un 8% a la atención de accidentes y traumas, un 8% a pacientes de ortopedia, fracturas y reemplazos articulares y el 2% restante a partos y cesáreas. En estos momentos se necesita sangre de todos los grupos, fundamentalmente de los grupos negativos, como es el cero negativo que es el grupo universal y puede recibirlo cualquier paciente en situación de emergencia y el A negativo. Durante julio, agosto o septiembre el horario será de mañana y tarde de lunes y martes de 9 de la mañana a 2 y de 4 de la tarde a 9 y de 9 de la mañana a 2 de la tarde de miércoles a sábado. El centro de transfusión ha programado un total de más de 215 colectas que se desarrollará la mayoría en los pueblos, sobre todo en los principales puntos de la costa. Después del paso de la dana por Andalucía, el intenso calor del verano ha vuelto esta semana con temperaturas que superarán los 40 grados en algunos puntos del interior, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. Estas altísimas temperaturas que podrían continuar e incluso incrementarse a lo largo del verano afectan directamente a nuestra salud. Recuerda Cruz Roja que lanza una campaña preventiva bajo el lema En Guardia contra el Calor para concienciar a la población frente a los peligros de las olas de calor. Agua, sombra y descanso son siempre la clave, aunque hay muchas más ideas sencillas y de bajo coste que nos ayudarán a reducir los efectos. Cruz Roja ha empezado además a repartir ventiladores en las ocho provincias de Andalucía a personas vulnerables que no tienen capacidad económica para acondicionar sus viviendas frente al calor. En total se repartirán 260 ventiladores con los que también se equiparán centros de personas sin hogar y de acogida. El voluntariado de Cruz Roja interviene para reducir los riesgos con los colectivos más vulnerables, por ejemplo, realizando llamadas de teléfono a personas mayores que viven solas y que sufren enfermedades para informarles y hacer seguimiento sobre su situación, además de acompañarlas a recursos sanitarios si fuera necesario. Cruz Roja también organiza charlas informativas sobre salud y calor con las personas que participan en sus proyectos. Por otro lado, con la llegada del calor se adapta el reparto de ayuda de emergencia a pie de calle para las personas sin hogar, a las que se les hace llegar bebidas, alimentos y kits de ropa más ligeras. Cruz Roja cuenta además con varios centros de día que sirven de refugio frente al calor para las personas sin hogar en ciudades como Torremolinos, Marbella y Almería, y se organizan actividades de ocio y de salud en edificios de otras ciudades para reducir el tiempo que las personas sin hogar están expuestas a las altas temperaturas. Las personas que corren el mayor riesgo de verse afectadas por el calor son los niños pequeños, las personas mayores, las personas con afecciones crónicas de salud como enfermedades cardíacas, pulmonares, diabetes y problemas de salud mental, las personas que trabajan al aire libre y las personas que viven aisladas. Cruz Roja recuerda que se debe beber agua y líquidos con frecuencia aunque no se sienta sed y evitar bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas que pueden favorecer la deshidratación. También se recomienda permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados y refrescarse siempre que sea necesario. Se aconseja reducir la actividad física y evitar realizar deportes al aire libre durante las horas centrales del día. Usar ropa ligera, holgada y que permita la transpiración y cubrir nuestras cabezas con sombreros y gorras, sobre todo para menores. Para esta protección también recuerdan el uso de gafas de sol adecuadas y el uso continuado de protección solar en zonas expuestas de la piel. En cuanto a los medicamentos es importante recordar que deben mantenerse en un lugar fresco ya que el calor puede alterar su composición y efectos.